Invocadores, los invito a comprar los juegos más económicos del mercado por G2A.com Link aquí abajito en la descripción ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Caster Epic Amigos míos, porque hay un jugador que se está robando la película en Corea Un jugador con un winrate completamente insano Algunos dicen, señalan que podría ser dopa pero no hay confirmación Lo único que tenemos claro respecto a este jugador es que juega solamente Talon Que tiene un winrate insano y que tan solo en 53 partidas en esta temporada Le alcanzó para meterse en el elo de Schallinger y estar rodeándose de los mejores jugadores del mundo ¿Quién puede ser? Esa es la duda Yo creo que debe ser algún pro player que hizo una cuenta secundaria Y decidió jugar solamente Talon y ver cómo le iba con ese personaje O puede ser algún muy buen jugador del solo queue Algún one trick pony que está buscando explotar a Talon en esta temporada La opción de dopa es real, es viable, podría ser dopa Pero no hay confirmación al respecto Y siempre que dopa ha jugado solo queue, juega Talon, sí Pero también juega mucho Twisted Fate y más aún la Oriana Entonces no sé si sea dopa, no sé Así que hay que ver amigos míos, díganme ustedes Además dopa no suele usar muchas skins y este muchacho con skins se va para adelante Así que lo veremos el día de hoy Veremos por qué tiene revolucionado el servidor de Corea Ya tiene a todo el mundo preguntándose ¿Quién es este? Bueno Bien amigos míos, está Spinas Ese es el nombre de su traducción en español Evidentemente tiene un nick en coreano Así que pronunciarlo mañana Pero Spinas sería la traducción al español El nombre Miren y aquí atención, está en el 1 vs 1 Va a saltar esta muerta la Alisandra Destello instantáneo jugueteando con la comida Veamos si es que puede salir Se mete en problemas el galio Lo clavan al piso Va a saltar para adelante Mete la cuchillita Se van todos para buscar más asesinatos Va saltando como el Chapo Guzmán Pero finalmente no consigue impactar Se van a escapar los jugadores del equipo azul Y finalmente Spinas Miren, observen Comienza a cargar ya esa lágrima De la diosa a este jugador Veremos con qué nos sorprende en esta partida Y continuamos inmediatamente con esa jugada Porque observen La Nidale que se enganchó con alguien Ahí lo encontró Lo asesinó Y veamos si es que se lo puede llevar Alguien más el talon Ahí está otro asesinato para él Lo va a relentizar ese Maokai No mentira, relentiza a los rivales Soltamos la cámara Porque el Maokai El árbol está en problemas Se mete nuevamente Spinas, espinita saltando El espinita, bueno, el espinita Por acá se muere Y por acá se lo lleva Perfecto el trabajo de espinas Para poder llevarse otro asesinato Terminó tradiando el uno por uno En una jugada que parecía Completamente desfavorable Ahí está el talon Ahí está el Watchek Mane Ahí está el jugador incógnito de Corea Amigos míos Cuando estén viendo este video Les quiero contar Que voy a estar en vivo Por NimoTV Sí, el link se encuentra aquí abajito Voy a estar jugando Otro día más Carregame la Flex Ayer jugué con muchos seguidores Y la pasé muy bien Así que si tú hoy Quieres jugarte una partidita conmigo Ven a darte una vuelta al stream Cuando termine la partidita Me dejas tu nick Tempito Y nos jugamos una Flex Juntos La pasamos bien Pero realmente Esta temporada competitiva De LOL Me ha costado encontrarle motivación Así que qué mejor jugar Que con mis seguidores Atención nuevamente La niña le va a los paradas Lo enganchó espinas El espinita Y va buscando más Se escapa finalmente La Alexandra Ahí está el talon Haciendo presencia Así que ya lo saben muchachos Los espero todos En el link que se encuentra En la descripción Por NimoTV Ahí vamos a estar dándole al lolazo A ver si alguno quiere ser Mi dopa Mi dopa del solo queue Los estaré esperando mucho Ahí está 3 a 0 entonces El trabajo para espinas Uy atención En problemas El mao cae Espinas que intenta ayudarlo Se va a lanzar para adelante Le va a caer el galio Desde el cielo Uy salta Lo agarran de refilón Se termina salvando En problemas Está balando y dale Se va para adelante Espinas nuevamente Todos enrutados El galio Mete la ulti ¿Por dónde va a salir? Uy que bien lo jugó Perfecto Maximizando los impactos Perfecto Lo de espinita Para ayudarse El doble ¿Por qué no? Y poner este marcador 5 a 0 en su personal 3 a 8 en el global Y va a caer también Y va a caer también El heraldo En el carril central Seguimos con espinita Muchachos Que ya tiene la garra Del merodeador También tiene sus botas De lucidez Está con la lágrima De la diosa En el 174 Y con eso ya Comienza a plantar cara Y atención 81 minions Para el talón Ojito que se va a encontrar Con ese galio Veamos cuánto daño Puede hacer Lo tauntean Se puede escapar el galio Sin problemas No se da la vuelta Atención amigos míos Le baja todo lo que puede bajarla Ahí está Otro asesinato más Y puede ir por el tercero Por el segundo Bien digo Ahí lanzó la definitiva Se va a escapar la Lissandra Oh y al destello Se lo pintó a la Gorgie Veramos si se escapa Lanza su definitiva Bastante daño Por parte de la Lissandra Ahí va nuevamente No te lo creo Se le va a escapar Ahí está Finalmente Utilizando Cada píxel De la grieta De la invocadora Su favor Para seguir Cebando sus asesinatos Bien invocador Continuamos Bueno Runas y maestrías Para qué Si yo creo que todo el mundo Sabe lo que está llevando Cleanse Muy importante En el matchup Contra Lissandra Pero más importante Electrocutar Para tener ese daño Explosivo Rápido Vertiginoso Fugaz Sobre la grieta De la invocadora Veamos que hay rotación Porque hay pelea En el carril inferior Claro El equipo azul Se comienza a llevar Lo más grande Pero va a aparecer Espinitas Ahí está Espinitas Uy, ralentizó todo el mundo Espinitas Se lleva el primero Va por el segundo Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Todo el mundo Amigos míos En el carril inferior La cámara Que se queda con él Espinita Que quedó más atrás Se lleva otro asesinato Espinita La Nidale Que está en problemas Lo hoy Hermoso Hermosísimo Lo del Graga Se lanza Espinita Su exterminio En minuto 14 Rápido Extermina por parte De los jugadores Del equipo rojo Bien amigos míos Ya con Buil Más o menos Terminada Manamune Cargadísima Brocarra del Moreador Y ya va por el puñal Cerrado Veremos Con qué más letalidad Nos sorprenderá Este jugador Espinita Puede ser Dopa Será Dopa ¿Qué dicen ustedes? Lo encuentran Algunos que ustedes Que hayan visto alguna vez Jugar a Dopa Talos Lo encuentran parecido Al estilo de juego A mí me recuerda Pero no tanto Honestamente Me recuerda en el sentido De todo lo que rota Con el mapa Pero la utilización De las murallas De este jugador Es excepcional Es maravilloso Y se lleva otro más Y va por el segundo Se tiene que escapar De ahí Estaba con todo La Samira apareciendo Está Espinita Buscando la oportunidad De seguir marcando El ritmo De la partida Oye que feo apodo Le puse Espinita Los que sean de Chile Recordarán Que hay un ¿Cómo se llama? Hay una especie De pongamos Les sitcom No Comedia situacional Un programa de humor Ahí está Un programa de humor En el cual se llama Happening con Ja Y Ahí había un personaje Se llamaba Espinita Y Espinita era El ¿Cómo decirlo? El chupamedias De la oficina Atención que aparece Espinita Ahí está Se va a llevar el primero Se va a llevar el segundo No mentira No se lleva ninguno No, sí Se llevó el cocodrilo La pobre Samira En problemas Alcanza a explotar La ulti Pero no es suficiente Otro exterminio más Espinita simplemente Comienza A cargar A pasar La cuadra Para llevarse los asesinatos Y ya tiene El filo de la noche La muramana Cargadísima Ahora sí Y también Evidentemente La garra Del meriodador Bien invocadores Continuamos con Espina Espinas Pongámosle No, espinita No, espinita No, espinas El jugador Que está dejando Todo el mundo En un dado En Corea Atención Buena iniciación Qué bueno Lo verá Alessandra Cómo se escapa Mejor Lo de Espinita Que aparecía Por el costado Llegaba a Valgario Y miren cuántos Miren cómo juega Con la cuya El posicionamiento De la cuya Es maravilloso Es una cosa De locos Maravilloso Lo de Espinita Ahí Dobla asesinatos Para él Puede ir Por el triple ¿Por qué no? Ya no tiene la definitiva Se comía algo de daño La caiza Amigos míos Pero no lo suficiente Para complicar Sí, bueno Y como Espinita Yo quiero ver Mis Espinitas En mi solo Así que vengan Sal stream En MimoTV Link acá abajito Venga a daros una vuelta Papa Ahí está el daño Otro más para Espinita Va a ser el segundo Pero la caiza Se escapa Del impacto De la torreta Se va a llevar La jungla La pasadita Y me parece que esto Amigos míos Es estompeada Y es partida Para Espinita Y compañía De pasadita También se va a llevar El azul Se va a llevar Todo, todo, todo Sí, absolutamente Toda la jungla Del sector azul Bien amigos míos Ya está Espinita Repasemos su build Que tiene ahora Colmillo de la serpiente Cachense Espada larga Bueno, la muramana Filo de la noche Y garra del moreador Veamos con qué jugada Nos puede sorprender Espinita En esta podría ser Una de las últimas Jugadas de la partida Porque el estompe Ya es muy importante 14-1 Va Espinita Y atención que ahí pelea Ahí se lanza Espinita Se lleva al primero Sigue la acción por acá Espinita está Por otro lado Porque la cámara Se queda con este infeliz Ahí va Espinita Se lleva otro más Espinita Espinita va por el tercero Puede ser ¿Por qué no? Ahí está Lo tiene Está regalada La camidale Ahí está el asesinato Triple para Espinita La cámara se quedaba con él Le dicen El tío Laspic Tiene que venir a agarrar la cámara Porque Espinita Estaba causando Del azul Y a 17-1 El marcador ¿Qué dicen ustedes? ¿Es Dopa o no es Dopa? Like si crees que es Dopa Like también Si No Like si crees que es Dopa Y Ah no Me trolíe Ah bueno ¿Cómo lo decimos? Like si crees que es Dopa Y like también Si crees que no es Dopa Ahí está Bien No puedo perder No puedo perder Maravilloso Los espero en Lima muchachos Y espero que este video Les haya gustado Este es Espinita El jugador que está Revolucionando El servidor de Corea Bye bye